Muy buenos días, vamos con la información del pronóstico del tiempo, 6 de la mañana con 29 minutos, no se le va a hacer tarde y más porque debe tomar precauciones con las lluvias que se están presentando, manejar con mucha precaución, tomar su tiempo debido para salir de casa. La temperatura actual, 23 grados centígrados, viento que alcanza hasta 13 kilómetros por hora, humedad al momento hasta el 88% y presión de 1017 milibares. Vemos las lluvias que se presentan al momento sobre el noreste mexicano, aquí les podemos apreciar todo este flujo de humedad que viene desde el Golfo de México que estará interaccionando y causando inestabilidad en gran parte del noreste de nuestro país. En Tamaulipas también generan las lluvias, en Nuevo León y vemos las temperaturas que se generan esta mañana entre 19 a 22 grados centígrados, temperaturas agradables y que así se mantendrán. Si acaso esperamos que se incremente la temperatura, alcanzar 27 grados. La presencia de nublados también va a estar dominando en el transcurso del día con posibilidad de lluvias y tormentas que no podemos descartarlas en el transcurso de esta mañana. Y se van a mantener también para mañana iniciar el fin, se mantiene también para viernes y sábado con cielos nublados, posibilidad de lluvias, tormentas, pero las máximas temperaturas vea usted solamente entre 25 a 26 grados, temperaturas agradables las que esperamos este fin de semana. Y el próximo domingo, lunes y martes nuevamente la presencia de cielo medio nublado y vienen en incremento las temperaturas alcanzando entre 29 a 30 grados. Vemos actualmente los sistemas que se mantienen en todo el país, vemos el frente frío número 3 de la temporada que ya se está alejando de cosas nacionales, sin embargo en su interacción con una alta presión en niveles centrales del Golfo de México, pues está aportando el flujo de humedad directamente hacia el noreste mexicano. Tenemos el paso de la onda tropical número 31 de la temporada, también causando inestabilidad en toda la península de Yucatán, parte también de Quintana Roo y vemos que se genera la tormenta tropical al momento Rachel, que se estuvo formando esta madrugada, al momento podemos ver su posible trayectoria, hasta el momento no indica un riesgo directo para cosas nacionales, se mantiene a 345 kilómetros al sur suroeste de Manzanillo Colima con rachas de viento de hasta 83 kilómetros por hora. Vemos que en Saltillo también hay posibilidad de lluvia máxima de 21 grados centígrados, Chihuahua también con lluvias máxima de 25, en Tijuana despejado 31 grados, Dallas, McAllen hoy 28 a 31 grados por la tarde, en Acapulco sin lluvias todavía, cielo despejado máxima de 32, Guadalajara 25, en Veracruz hay posibles precipitaciones para la tarde de hoy máxima de 30, en Cancún medio nublado también temperaturas agradables de hasta 30 grados centígrados. Vemos en Tampico ya hoy con pronóstico de lluvias, también Mazatlán se genera inestabilidad en todo el estado de Sinaloa con máxima de 30 grados centígrados, el DF hoy máxima de 23, también con cielo medio nublado, posibilidad de lluvias, en Houston, Laredo y San Antonio hoy sin pronóstico de precipitaciones, las máximas van entre los 30 a 32 grados. Y hoy esperamos el amanecer a las 7.30 de la mañana y la puesta a las 7.33 de la noche y tendremos un total de luz de día de 12 horas con 3 minutos, casi los días, la misma duración, los días y las noches, así que por supuesto a disfrutar muchísimo, a cuidarse también de las lluvias presentes. Este es el reporte más adelante, cualquier cambio aquí se lo estaré presentando.